Sueña Escuché el silencio mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy Quisiera esta noche robar de tus labios Un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría y bien te seguiría aunque me sueltes de tus manos No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo No No Uh Uh Oh 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 Caminaría y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas Caminaría y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Sueña